Estoy feliz de la vida, digo, ¿qué? Hoy sí, digo, que voy por la casa. Hoy vivo está contento de vivir, dijo, como dijo. Al último, dijo, ¿qué? Aquí voy ya, dijo, con las fotos de ella, dijo. Hoy contento, dijo, porque compré esto. Y compré esta camisa, un poquito de recuerdo. Porque compré con esto, así, y así, y así, de favor, y así, y hoy sí, dijo, ¿qué? Cuando me daba para venir, me daba poner a mí, fotos de música. Otro día estuvo a la mucha, a la trabajadora, dos días, y le dije, yo voy, es que consigue, ¿ves? Dijo, me tocó venir aquí, pero ahí vamos, queda despacio, dijo, pues. Ya hoy sí, voy contento, dijo, ya voy para la casa. Ya, pero no me vio, te me vea, te va a alegrar. Al último, fue muy contento de ella, no le dije. Ay, mi amor, porque me traigan, ¿no? Bueno, por ahí ya, a los pies me tocó venir, porque no me había podido ni ni caballo ahí. Y por ahí vengo, lo cansado, dijo, porque está serio, soltico, ahorita, digo, que ando. Pero bien, que aquí vamos, ya poco a poco vamos, ya para la casa, dijo, porque ya estábamos cerca, ya. Ya, ya despacio, aquí vamos, dijo, pues, caminando, dijo, ya no venimos, tiene que estar esperando en la casa. Y ya estábamos, canceledando, dijo, ya estábamos, ya estábamos cerca, ya estábamos cerca, ya estábamos cerca. Se siente más feliz, de la vida, dice, que ya estábamos cerca, ya estábamos cerca, ya estábamos cerca, ya estábamos cerca. Voy pensando en Sofía. Voy en cerca. Voy a preguntar, ¿qué es eso? Y yo, ¿qué? 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 Es que me bajó también porque yo pensaba que ser niño no iba a ser así. Y dijo, te bajaré. Yo, ¿qué? Porque es bien chiquito de edad. Y yo mayor y engañado. Porque primero le diré 5 y no toquería 10. Y luego le diría 100. Y él me dijo, le voy a tirar los otros 5. Yo que le tiro los 10. Y medio se paró. Y sale un 10. Toma, no me mató. Pero no. Yo era prensa. No era prensa. Y el 10. Y el 10. Y el 10. Y el 10. Y ya la dividí como el tiempo. Como lo puedo decir. Y el 10. Y es... Va a salir un día morrro que la traiga. Y vamos a hablar ahora. ¡Chon! ¡Uy, sí! ¡Me cojo, tía! Ya llegó a mi casa y ajo lo que está, mi amorcito La salida es que es durmiente que está y hoy traigo ya todo eso, y voy a ir por la casa ya hoy sí, porque la comecilla nos dijo que poco a poco ya nos vamos a comprar algo porque nunca uno va a decir que se va a levantar yo solo, no que va poco a poco Recuerda estas cositas, digo, esta trastornilla comprando un cartazito un cartazito ya nos queda ¿No te vamos a imaginar? No, me digo, nos queda una picantilla que jamás iba a hacer porque si yo me quedo calcutivo que sea mexicano y todo lo que tenía pues como venía y yo como andaba sin nadie venía para aquí y me lo baje con el dinero con todo, pues que lo que sí me quedo esto de recuerdo y de allí como por comprar cositas todito y me lo gaste solo esto lleva de recuerdo y el mexicano casi estaba llorando porque esto es dinero y si lo haces limpiamente sin nada sin lentes sin cartera sin reloj cualquier reloj y ese mexicano se ha ido y ese mexicano se ha ido que más que todo que cuando yo lo amenacé si es que el mexicano se puso guante y ya dijo no quería pero yo andré a casarme el mexicano pero entregarme las tortillas a menos de las tortillas y ese amenazo que me tiré nunca lo había hecho pero antes lo hice por la necesidad o por llevarle a hacer toda la movilidad que me fui a mi casa a mi silla ni huya sin carrerola las cucharas todo eso todo eso cargarito y pobre y ya lo vamos a ver porque así lo quería ver lo he visto con las cosas que le llevaba a la mujer y le llevó a la mujer y le llevó a la mujer y le despide y le despide porque yo tengo pasada en algo a la picardilla chiquita a la picardilla chiquita tengo pensada te lo veo a mi cruzadita que ha sido a la vez que a la vez que a la vez esta malilla en las piedras pero que es que se manta No se, 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 porque me simpatiza, no se, tiene algo que, que me llama la atención. Bueno, ahora bueno, encontrarlo por ahí, a ver, a ver si lo encuentro, porque si, la verdad, este señor, no se, no se, no se porque la esposa de Tato reniega de él, le esta construyendo la casa, o sea, ella quiere todo de un solo, le esta construyendo la casa, que mas quiere, o sea, él esta pensando en el futuro, en el bienestar de ella, no se, pero si me llama la atención bastante del señor. Aunque no se, porque las otras muchachas, también hablan tan mal de él, pero es que, no, si que tiene, tiene eso, eso, que, que me llama la atención, no se, que es, pero si, que pienso un pato en los niños. A ver si no lo encuentro por ahí, de casualidad, porque, hoy no lo he visto, hoy se va a salir a mañana, y no lo he visto. A ver que andar haciendo el señor, por eso no lo he visto. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted qué tal? Digo, qué bien, digo, por aquí. Ah, pues por aquí solo salía a caminar un rato. Se aburre una de esas pelitas cosas. Ah, se aburre. Se estrella un poquito saliendo, ¿verdad? Sí, ya sé. Yo también voy a ver y voy a ver algo bueno en la calle. Como lo cual me ha encontrado bueno, ¿verdad? Ah, sí. Lo viste a decir, yo voy igual a yo. ¿En serio? ¿Y qué anda haciendo usted? Por aquí le viste un poquito porque hay para la casa. Sí, yo voy, tengo un ratito, un chico arriba. Ah. Ajá. Porque uno siempre le dijo antes de llegar a la casa hay que traer un poquito. Y uno me voy a ver que voy para allá. Ah, sí, porque a veces llegar a la casa. Más usted que oye que a veces tiene problemitas. Ajá, no, así es. Y entonces, cuando le digo, para encontrar gente por ahí. Ah, mire qué casualidad. Ajá, cansándome. Porque como estamos aquí. Ah, ya, eso es lo que sabes. Muy bien, muy bien. No, gracias. Sí, yo la verdad, dije yo. Yo viste que vas a... Igual me venía preguntando que no lo había visto. Dije yo, ¿qué será que yo voy a ver qué se ha hecho? Ay, no. No he estado ahorita, dije, pero ahorita voy por la casa. ¿Ahorita vas por la casa? Ajá, ahorita voy por la casa, digo. Y yo voy a ver también. Ahora estoy por ahí. Pues mire, ¿cómo es el destino? Ajá. Porque una florzita. Dije, cuando antes encontrándome en la casa. Sí. Sí. Vaya, va uno a la casa y dije, ya encontré lo que yo quería. Una hora por la casa. Vaya, mire. Ajá. O sea, que se le concedió verme. Ajá. Se me concedió, sí. Suerte. Sí. Esa sí es suerte. Yo como una flor de mayo me cayó así. Sí, sí, sí. No, pues sí. Es que eso no... Yo no sé si es porque se venía deseando verme, pues se le concedió. Se me concedió, sí, a mí como a usted. Ajá. Y como sabe que yo venía deseando verlo, yo simplemente me puse a pensar... Ajá, pero sí que en sus ojitos, allí en un de silla, sí. Como que llamaba la atención. Ajá. Ajá. Como quien dice... Jajaja. Bueno, pues yo creo que me le dio la mirada entonces. Bueno, entonces yo a la vista es ligero y a ver, ahí como que algo así de vía de la vista. Ajá. Carmelito era bien. Ajá. Ay, como la vista es tremenda. Sí, sí. Ajá. Te gusta mamá sentarle un ratito y platicamos allí. Ah, sí, claro. Le dijo, ¿por qué? Así parado, se cansa un poquito. Bueno, le dijo. Te voy a contar una vista para que se sienta. Ay, sí, porque está coloroso por acá, Carmelito. De mucho todo el palo, Carmelo. Bueno, aquí mire. Usted colchón me quería poner, Carmelo. No, no. No, no, no. Me voy a contar porque ella, más o menos, sentadita. No, pero voy a quedar bien cómoda. Ay. No, sí, sí. Dijo, bien sentadita. Así es. Ajá, ya quiero. Y le digo, ¿qué? Y yo, lo que quería, le digo. Que me dieron la oportunidad, dijo, de platicar más. Ser tipo, ser. Algo en serio, digo, ya. Ay, Carmelo, pero recuerde que yo soy la mejor amiga de su esposa y... Y como que, no sé, tal vez más allá. O sea, imagínese que tal vez las cosas con su esposa no le funcionen bien. Y pues, no se sabe qué es lo que puede preparar el destino. No, sí, ya tengo creo que hay una oportunidad que se me dijera. Que me dijera que, de verdad, que como mayores que esto se sabe, vamos a estar solos entre nosotros. Que nada, que uno va a andar diciendo. No, pero acuérdese que las cosas así, apresuradas, no funcionan bien. No, algo así, digo, tiene que ir uno poco a poco, ¿no? Sí, entonces, no sé, no le voy a decir que no, pero tal vez, o sea, más allá las cosas así despacio vayan funcionando. Y pues, yo estaba viendo, no sé, ahí que su esposa es bien incomprensible, que quiere todo así de la noche a la mañana. Y yo digo, yo veo el gran esfuerzo suyo que... Pues sí, que uno se rebusca, digo, por algo, digo, y uno va viendo las cosas, ¿verdad? Cómo va a salir, porque como uno nunca se va a levantar de un solo, uno que empieza de cero. Sí, porque, o sea, veo que tiene hasta... Ajá, ahorita un poco. Ay, gracias, don Carmelo, pero es que, como le digo, me siento así como que ahorita... No le puedo decir que no, pero me siento así como que raro, porque yo soy la amiga de su mujer y todo. Ah, pero como acuérdese que eso no tiene que ser, yo sé. No, pero como le... Usted puede ser amiga con ella. Sí. Y como allí, usted no le va a decir así que, mire, el fiesto en el Carmelo. Sí, pero como le digo, o sea, que más allá, así como que más despacio, las cosas se vayan herdando. Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Ajá, así que... Por el momento, o sea, podemos así, hablar... No sé, tal... Y... ¿A dónde nos puede estar viendo más seguido? Ah, pues ahí, si no le sabré decir, porque... O... Como le digo, o sea, su esposa puede llegar a sospechar y... Pero como dice, que no nos vamos a dar a maliciar, que tal vez cuando nos miró, nos andemos juntos con ella. Y yo le decía, ah, hola, chelita, no te he reservado. Ajá. Porque uno tiene distancia, ¿verdad? Que uno puede hablar a las muchachas, que les calle bien, digo, y... Como que nada se puede encontrar, daros buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Pero como le digo, no ahorita. Sí, porque así también le siento. Ay, gracias, gracias. Ah, no le siento. Sí. Sí. Pero no, como le digo, o sea, ahí, este... No sé, como le digo, las cosas van a ir despacio igual. Usted tiene que llegar ahorita a su casa, no sé, tal vez ella esté preocupada. Y no darle así como quede un solo, imagínese si recién están acompañados. No, no, quede un solo, no, no, que vamos así poco a poco. Ah. Como quien dice, paso a paso. Así es, así que... Ahí, él no sé si se va a ir ya ahorita para su casa. Sí, para la casa voy ahorita, digo. Bueno, pues yo voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. Ah, también, digo. Bueno, pues entonces, yo quedarme después. Va, pues pues. Bueno, gracias. Bueno, pues vamos a ir. Gracias por ver el video.